En este día tan especial de la madre Le dedico esta canción A mi madre A mi abuela Y a todas las madres A.K.A.K.P56 A.S.A.K.I.T.E.A Madre Gracias a ti estoy donde estoy hoy Madre Gracias a ti soy lo que hoy soy Madre Te agradezco con todo el corazón Madre Yo te dedico a ti esta canción Madre y gracias a ti aprendí a ser humilde Me enseñaste el respeto y muchos valores más Aprendí también a ser amable con los demás Y que la honestidad en la vida es muy importante Me enseñaste a ser fuerte en la vida Aprendí que huir no es una salida Pues los problemas hay que enfrentarlos cara a cara Y no hay que dejarse vencer por nada Madre Gracias a ti estoy donde estoy hoy Madre Madre Gracias a ti soy lo que hoy soy Madre Te agradezco con todo el corazón Madre Madre Yo te dedico a ti esta canción Madre Gracias a ti Gracias a ti estoy donde estoy donde estoy hoy Madre Gracias a ti Gracias a ti soy lo que hoy soy Madre Te agradezco con todo el corazón Madre Yo te dedico a ti esta canción Madre y gracias por el apoyo que me otorgas Yo no te olvidaré nunca jamás Gracias por el cariño que me brindas Y gracias por ser de mi una amiga más Sé que en la adolescencia no fui un santo A veces por mi caíste en llanto Pero ahora ya más grande me arrepiento Y de todo corazón te digo lo siento De niño no tuve un padre a mi lado Pero gracias a ti no me sentí abandonado Tuve un tío que fue como mi padre Y abuelos que me cuidaron como unos padres Gracias a ti tuve una bonita infancia Gracias a ti tuve una hermosa familia Estoy muy alegre de tenerte como madre Por eso mucho más feliz día de la madre Madre Gracias a ti estoy donde estoy hoy Madre Gracias a ti soy lo que hoy soy Madre Te agradezco con todo el corazón Madre Madre Yo te dedico a ti esta canción Madre Yo te dedico a ti esta canción Madre Gracias a ti estoy donde estoy hoy Madre Gracias a ti soy lo que hoy soy Madre Te agradezco con todo el corazón Madre Madre Yo te dedico a ti esta canción Madre Te quiero con todo mi corazón Madre Yo te envío un abrazo desde esta nación Madre Feliz día de la madre 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 Gracias.